Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? Os traigo un vídeo de qué como en un día. Y bueno, ya sabéis que mi comida favorita sin duda es el desayuno. Y básicamente es porque hago mis tortitas de avena y plátano. Para mí es la mejor receta de tortitas que he probado nunca jamás. Y os lo digo de verdad de corazón. Es porque la hago yo, pero es que a todo el mundo que se la enseño le encanta. Hoy voy a cocinar para dos personas, así que bueno, las medidas son un poco para dos personas. He hecho un huevo por persona, y en este caso comeremos dos, pues he hecho dos. El plátano siempre he hecho uno, aunque sea yo sola la que va a comer las tortitas. Y luego avena he hecho siempre a ojo, más o menos, para que la masa quede un poquito compacta, que no quede demasiado líquido. Dejo ahí las tortitas haciendo, pongo el fuego al 6 más o menos, que se hagan bien. Y mientras aprovecho para hacer los cafés. Respecto al café, todas las mañanas tomo café, no soy persona, sino tomo café. Siempre me echo una cucharadita de miel y leche de avena, que bueno, ya llevo como dos años que tomo leche de avena, y ya la leche normal no me gusta. Una vez que están las tortitas con burbujitas por arriba, doy la vuelta y cuando estén listas ya las pongo en el platito. Para los toppings he hecho bastantes, pero es que de verdad son el punto clave de estas tortitas. Siempre empiezo con una base de crema de cacahuete, una fina capita, y por encima pues añado la chía, la frutita, que bueno, cada uno echa lo que quiere. Yo suelo echar siempre frangüesas. Si tengo fresas, he hecho fresas, porque me parece que quedan súper bien. Si no he hecho arándanos. Y el toque súper importante es el crocanti de almendra, que de verdad es top. Y luego siempre he hecho ya el ágave y están listas para comer. O sea, es que están riquísimos, de verdad, tenéis que probarlas. Después de desayunar he introducido estas capsulitas de Holistic, que están hechas a base de ingredientes naturales, y nos ayudan a fortalecer el pelo, son anticaída... Y la verdad es que yo llevo como cosa de un mes tomándolas y ya lo he notado bastante. Tenéis un código de descuento, y aparte es que nos ayudan con la piel y la exposición al sol. ¡Gracias! 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 Llega el momento de la comida y desde MyFoodExperience me enviaron esta cajita que tiene bastantes productos con diferentes sabores. Me parece una alternativa súper guay para probar cositas nuevas. Y tienen un código de descuento que os voy a dejar por aquí, que se queda súper bien de precio. Es mensual. Y bueno, voy a cocinar. En este caso también cocino para dos. Voy a empezar haciendo un sofrito de verduras, bueno pues un poquito lo que tengo en la nevera para aprovecharlo. Añadí calabacín, pimientos, cebolla y zanahoria. Lo pongo todo a sofreír y mientras voy a ir hirviendo el agua porque voy a preparar el arroz. Una vez que está el agua hirviendo añadimos el arroz, dejo bien que se hagan las verduritas y voy a ir preparando salmón. Que bueno, básicamente el salmón también lo hicimos a la sartén. Añadí también unos cherries y aguacate al sofrito de verduras que le daba un toque súper rico. Y una vez que está el salmón lo añadimos y eché un chorretón de soja. Por encima me decidí a picar unos pistachos que me enviaron también en la cajita de MyFoodExperience. Los partí un poquito en trocitos pequeños y los añadí que le daba un toque súper rico a la combinación. Y también hicimos café que bueno, lo preparamos en un termo porque básicamente íbamos a comer fuera, en el campo, hacía súper bueno. Entonces nos apetecía mogollón. Preparamos los tuppers, el café, un poquito de agua y cogimos una bolsita de las que me enviaron en la cajita que la verdad es que estaba súper buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como habéis visto, quedé con mis amigas para cenar. Cogimos unos nachos, guacamole para ir picando mientras hacíamos la cena. Hicimos cena vegetariana que básicamente se componía de unos borritos que tenían un poquito de setas, espinacas, queso, cherries y huevo. Y ese mejunje sé que no tiene muy buena pinta, pero luego de verdad está rico. Poníamos un poquito de guacamole en la tortita, metíamos el mejunje y la verdad es que estaba riquísimo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. La verdad es que le estoy cogiendo el gustillo a hacer este tipo de vídeos, me parecen súper interesantes. Y al final yo no soy ninguna experta en comida ni nada, sí que es verdad que me gusta comer saludable, pero tampoco me gusta invertir demasiado tiempo en cocinar. Así que creo que está guay ver recetas así un poco que no sacan de un apuro, pero están ricas y son saludables. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, os leo y nos vemos en el próximo vídeo que va a ser súper pronto.